En el séptimo lugar, tenemos este video en el que los objetos de la habitación de este joven comenzaron a moverse por sí mismos a mitad de la noche. Es un posible caso genuino de un poltergeist. En el sexto lugar, la cámara de seguridad del patio trasero de esta casa en Estados Unidos captó cuando esta puerta se abrió por sí misma. No se ve nadie y era de noche. Posiblemente fue un espectro. En el quinto lugar, la cámara del gimnasio de una escuela captó cuando una silla acomodada para un evento se movió por sí misma, estando el lugar completamente vacío. En el cuarto lugar, una sesión de Ouija se convirtió en horror cuando el vaso de cristal que los jóvenes estaban usando como puntero se mueve por sí mismo después de que todos los participantes retiran los dedos de éste sin haber acabado la sesión. Si conoces las reglas de Ouija, seguramente sabrás que esa es una de las cosas que nunca debes hacer, pues casi siempre tiene consecuencias catastróficas. En el tercer lugar, esta persona comenzó a grabar después de que la manija de la puerta de su cuarto comenzó a moverse alocadamente sin explicación alguna. Imagínate estar solo y que de la nada algo así comenzara a suceder con una de las puertas de tu hogar. En el segundo lugar, un hombre que escuchó ruidos en su vivienda a mitad de la noche comenzó a grabar y logró captar una... extra a la noche.